O tienes la cabeza amueblada o preparada para desarrollar este pensamiento crítico o es muy, muy complejo. De hecho, ¿cuáles son las tendencias actuales? Alejar la tecnología todo lo que podamos en las primeras etapas hasta que ya está desamueblado y cuando lo tengo amueblado le brindo y le presto la tecnología. Y esto está siendo tendencia. Entonces, si lo hacen los propios que crean la tecnología, debemos de hacer esta revisión. O sea, el impacto, por ejemplo, que tienen las primeras etapas del neurodesarrollo, el uso de la tecnología es salvaje. O sea, salvaje. Retraso en el lenguaje, retraso en los procesos lectoescritores, problemas atencionales. Esto ya se está empezando a ver. Problema de atención es increíble, ¿no? Brutal, claro. Pero tú imagínate qué déficit le estoy generando ya a mi hijo cuando nos vamos a comer a un restaurante y le planto los dibujos durante la cena. Es que es una salvajada. Una salvajada por el hecho de que realmente le estás privando de un momento educativo. Claro. Aprenda a comportarte en una mesa, en un espacio público, a esperar, a aburrirte. Exacto. No pasa nada, cariño. Es que nos aburríamos antes. O presentas y te formas en la conversación que se está realizando en la mesa y no pasa nada. Toda la vida yo he escuchado las conversaciones de mis padres y no me ha pasado nada. No he tenido ningún trauma. Ellos han sabido modular el lenguaje para que cuando yo estaba presente no pasa nada. Pero claro, los padres hoy en día tiran por la directa, ¿no? Pero en el fondo es que no es culpa de los padres. Es que es una carencia de un déficit. Es que no tenemos tiempo para hablar como parejas. Entonces, si nos vamos a cenar, coño, mira, cállate este rato y déjame hablar con tu madre o con tu padre o con la pareja que tengan. Es fruto de un contexto social súper complejo. Que es muy multifactorial. Pero es cierto que cuanto menos mejor en los primeros años, esta sería una recomendación clara mía. Y esto se ve, por ejemplo, en la tipología de dibujos que se hacen. Yo soy de los 80 y mis dibujos iban súper despacito. O sea, yo con mis colegas, para que Oliver marcara un gol, pasaban muchos días. Pero es que ahora los Transformers van a toda hostia. Y esto afecta en su percepción de las cosas. Y la realidad es que todo lo que les va a ocurrir, aprender, es un proceso lento. En el que tienes que esperar a obtener frutos. Y tienes que dedicarle tiempo. Por leer una cosa en un momento no la has aprendido, cariño. Lo siento, por más que quieras, no es. Entonces, claro, cuando todo es tatatatata y encima estamos tan alejados de los procesos naturales, de las cosas, porque cada vez el mundo está más industrializado, más deshumanizado, más desnaturalizado, pues también ocurre todo esto, ¿no? Cuando tú no ves que un tomate tardas en comértelo 90 días, por más que quieras que sean 45, son 90. Fin, cariño. Tienes que esperar, tienes que ver la flor, tienes que alimentar la flor. Entonces, eso que es tan bonito de ver, le ocurre en todos los procesos. Y lo que ven es que es todo inmediato, todo ya, todo ya. Entonces, esto tiene una repercusión directa en su aprendizaje. Lo quieren todo y lo quieren ya. Y si no, se frustran. Y si no, es que no me motivas. Y si no, es que lo que me estás haciendo no está bien hecho. ¿Pero cuál es la mejor forma de aprender? Despacio. Esto lo hablabas tú con Oscar Pujol el otro día, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tiene la gastronomía? Los guisos. Sí. ¿No? Que es lo que tú flipas, que tiene un proceso, que lo vas corrigiendo según lo estás haciendo. Sí. Pues aprender es exactamente igual, es guisar a fuego muy lento. Muy lento. Entonces, tú vas corrigiendo y lo vas poniendo. Ah, ahora está bien, ¿no? Y primero lo has puesto en remojo. Porque tienes que ponerlo en remojo y generar los contextos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacer cosas despacio, hacer cosas contextualizadas, hacer cosas que sean socialmente relevantes, que tengan que ver con sus intereses reales. Los chavales tienen intereses que flipan. De hecho, tú te vas a ver sus perfiles de Instagram y poca gente tiene el ojo tan educado para hacer artísticamente las cosas que hacen. Y esto hay que potenciarlo. Esto no lo puedes demonizar. O sea, lo primero, hay muchos profes que hacen cosas brutales. Esta es la tendencia. Vale. Porque si no, como especie estaríamos muertas. Yo siempre soy muy propositivo en esto. Es decir, hacemos las cosas mejor que las hacíamos. Sí, yo vivo muy bien así. Con este optimismo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú haces una propuesta de valor a tus estudiantes con un producto cerrado, la creatividad que va a pasar la vas a matar. Porque el que entre por la figura que tú has determinado lo va a pasar muy bien. Pero si yo te digo, tienes que generar algo que tenga que ver con la economía circular. Y yo lo dejo abierto. Habrá estudiantes que me hagan un póster. Porque no es de Paesta. Habrá otros que de repente me monten una de cojones y digan que lo que hay en la cafetería del cole no está acondicionado. Perfecto. Yo voy a permitir que cada uno dé lo que es capaz de dar. Que esto es un matiz muy importante y tiene que ver también con la parte de la educación del talento. Yo tengo que educar a cada uno en lo que es capaz de ofrecer. Entonces, tengo que hacer cosas abiertas. Entonces, si tú quieres presentar esto, pues a lo mejor hay alumnos que están flipados con la radio y te presentan un podcast con seis capítulos hablando sobre la economía circular. Brutal. Perfecto, chimpún. Brutal. Ya lo tenemos. O a lo mejor hay alguien que dice, no, yo lo voy a hacer a través del baile. El baile, hasta donde yo sé, expresa todo. Y la peña paga fortunas por ir a ver una obra de arte que le emocione en la danza. ¿Por qué los estudiantes no pueden crear esto si es su know-how, la parte donde ellos crean? Pero para esto tienes que haber educado lo que decíamos, la sensibilidad, el ojo, el aprender a ver esa otra parte que es muy compleja. Y para esto tú tienes que asumir una cosa que es importante y es la singularidad humana. Es decir, tú tienes 20 personas delante que son diferentes. ¿Te gusten o no te gusten? Son diferentes y tienen intereses y les mueven cosas diferentes. Entonces, cuanto más variada y más diferente sea tu oferta, más se ajustará a esos perfiles diferentes. Entonces, cuando tú les generas un contexto, les armas, ese andamiaje que decía Vygotsky, lo armas bien y lo dejas abierto, los chavales son máquinas. Máquinas. Hay que confiar. Hay un principio que es confiar. O sea, confía en tus chavales. Porque cuando tú confías, la gente, de manera natural, tendemos a agradar cuando alguien confía en nosotros. No queremos putear. Claro, claro. Si alguien confía en mí, ¿por qué no? ¿Por qué mi alumno no va a querer devolvérmelo enriquecido lo que yo le he propuesto? Y esto...